Duzakawi EPSI promueve la vacunación contra la influenza y la fiebre amarilla. Hoy en Valledupar hay 15 puestos de vacunación habilitados en la zona urbana y rural. La aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica en niños y niñas desde los 18 meses y en adultos viajeros hasta los 59 años, a los cuales si van a viajar fuera del país se les entrega carnet internacional y si no se les entrega el carnet nacional. De acuerdo al Ministerio de Salud, una sola aplicación de esta vacuna protege para toda la vida de la fiebre amarilla. Esta enfermedad es vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. Los síntomas son fiebre, cefaleas, ictericia, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. En esta jornada estarán disponibles todos los biológicos que hacen parte del esquema regular de vacunación para que la población se ponga al día con las vacunas. La finalidad principal de la vacunación contra la influenza estacional es evitar los casos graves de gripe y sus complicaciones. La gripe es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños menores de 2 años, personas embarazadas, adultos a partir de los 65 años y personas con determinadas enfermedades. Según algunas estimaciones, la gripe provoca más de 400.000 hospitalizaciones y 50.000 muertes cada año. La gripe provoca más de 400.000 muertes cada año.